Hola, buenas noches desde la parroquia de San Juan Bautista de Punta Llana. Saludos al mundo entero que nos ve a través del canal internacional Ives España. Aquí estamos, pero... y además no podemos hacerlo fuera porque está lloviendo, queda gusto. Estamos aquí porque a última hora se ha decidido cambiar el baile de macos, precisamente, bueno, en este caso la ofrenda a San Juan Bautista, hasta aquí dentro está la iglesia de San Juan Bautista. Precisamente, si ustedes recordarán, el año pasado se hizo una especie de baile de magos con la agrupación folclórica Alfaguara. Y además, por supuesto, nos acompaña también la agrupación de castañuelas de Breña Alta, junto a ellos, con Alfaguara, que nos harán un espectáculo muy bonito para honrar a San Juan Bautista. Lo estaremos muy pendientes de la llegada de esa gente, de esas personas, de esos niños y niñas, que van a entregar las ofrendas a beneficio de Cáritas. Y la cuestión es, básicamente, una ofrenda para ayudar a las personas que más lo necesitan hoy en día. Y saludamos también, especialmente, a esas personas que más lo están necesitando también. En especial, quiero decirles a todos ustedes que esta es la segunda edición del baile de magos que se va a protagonizar hoy aquí en Punta Llana. El año pasado tuvo un exitazo terrible y este año vamos a tener todo el privilegio de poder estar aquí un año más. Y yo, precisamente, un servidor que les habla, está estrenando un traje típico que, bueno, no tenía el año pasado, pero esta vez se lo puedo mostrar. Es un traje típico de la Orotaba, en la isla de Tenerife. Y la verdad que estoy muy contento de poderlo exhibir aquí para todos ustedes. Así que, nada, estamos a punto de que esto empiece. Son, en estos momentos, casi las nueve, está a punto de sonar las campanadas de la iglesia para que te comienzo este espectáculo. Que, además, también, aparte de las ofrendas, veremos por aquí, por los aledaños de la iglesia, a las castañuelas, la agrupación fotoclónica Fawara, y también con su, cómo no, con su cuerpo de baile. Así que, señores y señores, esto, señores, no ha hecho nada más que iniciar. Así que, en unos minutos, estaremos ya por aquí. Ya resuenan los tambores en la noche de San Juan. L, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan. L, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan. ¡Ahhh! 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 Bueno, pues estamos ya en directo para todos los espectadores del canal internacional, las redes sociales, y, como no, también, la página web. A puntito estamos ya de recibir las ofrendas en honor a San Juan Bautista. También decirles, good evening to everybody, thank you for coming to Punta Yana, and thank you for staying here on TV, on your TV channel of TPS. Congratulations to all the owners of the Ayuntamiento de Punta Yana, congratulations to there, and congratulations to all the audience that is staying here at this moment. Bueno, empieza. Señores, señoras y señores, comienza la fiesta, la fiesta canaria, día típico, agrupación, con todos ustedes, la agrupación de castañolas de Breña Arca. ¡Les escuchamos! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Aquí están los chácaras y tambores Bueno, castañuelas mejor dicho Porque las chácaras son en la comida Pero aquí las castañuelas no paran Y aquí las hijas, vestidas de magas Están en estos momentos Portando la ofrenda En honor a San Juan Y también como no, magos En precesión Y ya todos En honra a San Juan En unos minutos En unos instantes ya El pura párroco Don Julián Andrés de Escarata Costa les dará la bienvenida Aquí a nuestro municipio Con estas ofrendas ¡Gracias! 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 Bienvenidos todos a la Carta de San Juan Nos ponemos en fe En el nombre del Padre y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! Hermanos, aquí en la casa de San Juan Montista aquí nuestro patrón lo recibe a todos con gran alegría Nosotros, como San Juan Montista celebramos a nuestro patrón el día del nacimiento de nuestro patrón es decir, cada año celebramos el cumpleaños de San Juan Montista y como toda fiesta hay un regalo para el cumpleaños para el cumpleaños para la homenajeada o de manera especial hemos venido a nosotros a traer nuestro regalo el regalo del pueblo para San Juan por eso ahora vamos a pasar trayendo las ofrendas esas ofrendas en la casa de San Juan Montista que son sobre todo alimentos para San Juan Montista esta imagen esta imagen representa quien fue San Juan Montista que vio ser los pecaminos esta imagen no pobre pero los pobres sí pobres es por eso que estas ofrendas que ustedes han tenido el día de hoy la destinamos para cáritas para los más necesitados para las familias que lo necesitan y en el día de las familias en nombre de las familias le damos la gracia y aquí están los voluntarios de la familia de San Juan Montista que recibimos este caso de Dios por el uso de Juan Montista ya pues comienza la entrega de ofrendas a San Juan Montista de San Juan a San Juan Montista a la segunda a San Juan Montista a San Juan una Amsterdam a San Juan en a San Juan Gracias por ver el video. 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 Gracias.